Buenas tardes. Mientras tanto voy a hablar con María Marta Guijena. María Marta Guijena es decana del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, que hoy en Plaza 11, hace un rato, ya había pasado el mediodía, desplegó una flash mob, una de esas multitudes danzantes, para protestar contra el ajuste del presupuesto universitario. ¿Cómo estás María Marta? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Estuviste? Claro, por supuesto. Ah, o sea, lo organizaban juntos estudiantes, profes, no docentes, toda la comunidad. Exacto, esta decisión de seguir con un conjunto de actores de visibilización que vienen siendo desde lejos, esta decisión la tomamos en una sala de intercastro, así que fue una decisión en conjunto. Es impresionante ver la multitud, ahí está, para los que nos están viendo por YouTube, ahí están viendo el video. ¿Cuántos eran? Porque es toda la estación tapada de gente, ¿no? La que baila. Sí, estuvimos, nosotros tenemos nuestra sede bastante cerca, de once, y además se sumaron quienes querían a las trece, hicimos una convocatoria amplia, y creo que por lo menos bailando fueron más de doscientas cincuenta personas, a las que acompañaron además docentes, no docentes, graduales, y la verdad que fue un momento muy conmovedor porque fue un momento colectivo, que muestra que una universidad y un departamento como el nuestro, y también como el resto de los departamentos de Laguna, cuando trabajan en conjunto y colectivamente, son mucho más potentes. Así que en ese camino estamos, desde el comienzo de esta defensa de la universidad pública. ¿Vos bailaste también, María Marta? Alejandro, yo bailé, pero soy una persona mayor, así que me aprendí la coreografía hasta la mitad, y después le pusimos todo, como le ponemos siempre, cada uno desde su lugar. Creo que dejarles el espacio a los estudiantes, a las estudiantes, es fundamental, y creo que si viste los videos, ves la potencia que tiene esa juventud, preparándose muy profesionalmente para la vida artística, y para algo que es básicamente riqueza simbólica y material para el país. Es espectacular, además es espectacular cómo bailan. ¿Qué es lo que bailaron, María Marta? Bueno, lo que se preparó fue, con la ayuda de parte de los docentes, y con ensayos que estuvimos haciendo voluntariamente en el patio, un fragmento de fanático, de Lali, que era una lucha que consideraban como emblemática de su posición, y a partir de eso hicimos un trabajo de un minuto que era para nosotros fundamental para mostrar, visibilizar, ser contundentes, no molestar, y al mismo tiempo llamar la atención sobre lo indispensable de esta defensa de la Universidad Pública que estamos llevando adelante. O sea, cerca de la una de la tarde, ¿a qué hora fue esto exactamente? Exactamente a la una, en la estación de once. A la una de la tarde, cuando nosotros estábamos arrancando el programa, sin avisarle a nadie, coparon toda la estación once con 250 personas, se pusieron a bailar la canción de Lali, que se burla del presidente, y se fueron. Eso fue lo que hicieron, básicamente. Fuimos a mostrar lo que hacemos, a mostrar que vale la pena seguir defendiendo la universidad, y a concientizar al conjunto de los que pensamos que también me parece que ir a una estación de tren donde están los laburantes, estén viniendo de sus trabajos mientras los tienen todavía. Es un modo también de entender que estamos todos en una defensa colectiva de ciertos valores que no podemos abandonar. Es espectacular. De verdad, búsquenlo el video porque se ve la misma, el mismo, ¿cómo se llama eso, María Marta? Coreografía. Sí, coreografía. La misma coreo que hacen, no sé, 10 bailarinas o 10 bailarines en el videoclip de Lali, pero hecho por 250 personas en toda una estación de tren. Es realmente impresionante. Hermoso. Me dan ganas de anotarme ya en la una. ¿Cómo está eso, María Marta, para anotarse? ¿Ustedes ya tienen algún problema de funcionamiento por el ajuste presupuestario? Mira, tenemos, digamos, quiero decir que la coreografía fue especialmente pensada por los docentes y los estudiantes del departamento. Bien. Eso lo quiero decir porque fue un laburo colectivo muy importante. La UNA tiene los problemas que tiene el resto del sistema universitario, lo que es un problema histórico que tiene que ver con una gran cantidad de edificios alquilados. Y en el caso del Departamento de Artes del Movimiento en particular, por ejemplo, tenemos un edificio para poder mudarnos y dejar de alquilar, al que le faltan muy poco, dos meses de trabajo, pero se pararon las obras en diciembre cuando se paró la obra pública. Y es una problemática que realmente es muy compleja. Tenemos también carreras en la UNA que están aprobadas en el Ministerio y que no podemos empezar a implementar porque, si bien deberían estar los fondos, los fondos no están. Así que estamos, además, con docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza y tenemos un apoyo en ese sentido de los estudiantes que comprenden una problemática y sostienen y por eso pudimos hacer hoy eso que hicimos. Esto, claro, es como una pinza lo que estás describiendo porque, por un lado, tienen menos presupuesto corriente para, igual que todas las universidades, pero, por otro lado, se les frenó la obra de los edificios que iban a usar para hacer la enseñanza de estas artes. O sea, tienen que gastar más de un presupuesto que se achicó en alquileres que no tenían previsto pagar porque, supuestamente, iba a empezar a haber edificios propios. Exactamente. Es una política errada porque, en realidad, la manera de ahorro que, aparentemente, es la voluntad del gobierno, debería sostenerse en un adecuado y eficiente uso, precisamente, del presupuesto. Cosa que la UNA y el resto del sistema universitario hace con un gran esfuerzo. Esto de las auditorías y un conjunto de cuestiones que se mencionan para desprestigiar no son compartibles con la realidad. Son modos de comunicación que, en realidad, tratan a nuestro sistema cuando, en realidad, somos un espacio institucional, autogobernado, autónomo, pero que no quiere decir que no nos acomodamos y atendemos a las leyes y a las reglas que corresponden. Gracias por este rato. Un beso grande y suerte. Gracias a ustedes y muchas gracias por transmitir y comunicar lo que hicimos. No, a vos, Marta Guijena, decana de Artes del Movimiento en la Universidad Nacional del Arte que llevaron adelante esta Flash Mob hoy en 11.